Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo se la están pasando en este día tan bonito? Cuenten qué están haciendo, qué van a hacer este día. Saluditos a todos los que se están conectando, los que se van a conectar. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo tan lindo que me dan. Así que sean bienvenidos un día más. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén bendecidos. Gracias a Dios por este día que nos ha dado, por el aire que nos da, por los alimentos, por la familia, por todo. Gracias a Dios. Así que aquí estoy con una receta más, como pidieron ayer. Pocos de calabacitas y la salsa también la vamos a hacer. Ya abrió ahí. ¡Ah, mis amores! Bienvenidos todos. Van llegando. Miren, ya aquí tengo el queso. Lo saqué temprano el queso. Queso Monterrey, ya aquí listo para amasarlo. Tengo tomates. Pero en realidad yo ya cociné los tomates. Así que si usted va a hacer la suculsa conmigo, como dijimos ayer, si va a hacer salsita, póngalos ahorita en su hermosito a hervir. Miren, si miren, yo aquí los tengo ya, ya están pibiecitos. Puse 17 tomates. Puse 17 tomates. Esos están más grandes y estos están pequeños. Los tengo listos para licuarlos. Solo están tomates y agua nada más. Tengo una cebolla, medianita, chiquita, miren. Tengo una cebolla y tengo estas cuatro calabazas, calabaza, zucchini, calabaza italiana. También puede utilizar calabacita mexicana y también hay unas calabacitas como tipo ayotito que tenemos en nuestro país. En las tiendas las pueden encontrar. Así que mis corazones, podemos, esto es fácil, es rica, estas suculsa de calabaza son deliciosas. Deliciosas. Así que. Acostate. Acostate con la cachita. Vamos mis amores a rayar la calabaza. Vamos a rayarla con un rayador así en crudo. Hay personas que la rayan y que la ponen a cocinar. Yo no la voy a poner a cocinar. Siempre me ha gustado hacerla en crudo. La calabaza se cocina adentro de la suculsa. Queda muy deliciosa. La he probado también cocinada. Sí es rica, pero a mí me gusta más siempre hacerla en crudo. Así que nos vamos a ir ya. Voy a entrar donde la voy a ir rayando. Aquí tengo este depósito, este guacalito de cocina. Ya todo esto está bien, bien lavadito. Y voy a comenzar rayándolo. Por este lado, en el rayador, el lado que es más grueso. Es este. Así que esto ya está lavado, despuntadito también. Y vamos a rayarlo. Esto es fácil. Mamá Gloria ya está ahí para leer sus comentarios, para leer sus saluditos, sus preguntas mis corazones. Así que todo lo bonito que me quieran decir y preguntar sobre la receta, aquí está Mamá Gloria lista. Gracias. Vaya. Boque Goloso, saludos. Saludito, Boque Goloso. Carmen Bernal, hola. Hola, hola Carmen. Bienvenida. Isabel de Lemus. Saludos y bendiciones. Solicitas. Isabel de Lemus. Saludito, corazón. Bendiciones. Carmen Bernal, saludos. Amigas Sol y Mamá Gloria. Carmen Bernal, saludos. Reina Flores, buenas tardes mis corazones. Gracias Reina Flores. El, 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 el. Pózame la fuente. Ay, sí, es cierto. Ay. Me pongo porque yo pienso que ya todo tengo listo y no. Creo que... Vilma Quino, hola bendiciones de Tecla. Vilma? Vilma? Sí. Vilma Quino, saludos hasta Santa Tecla. Dice Reina Flores que se oía bajito Ah, ya, ya le puse el micrófono, reinita Flores Ceci Mariona, bendiciones Ceci, saluditos Ceci Mariona, bendiciones para usted también Dina Lemus, Dios les bendiga, saludos Saluditos Dina Lemus, bendiciones Altagracia Rodríguez, saluditos Altagracia, saluditos Libieta Aguilar, hello, hello, feliz tarde Libietita, saludos Altagracia Rodríguez, ya llegué Ya llegó Altagracia, mis corazones Torres Laura, sol, hola, buenas tardes Ya puse mi dedito Gracias Torres Laura Nelly Enrique, buenas tardes Saludos, muchas bendiciones para su familia Quiero, la quiero Desde Washington Meli Enrique, saluditos hasta Washington Libieta Aguilar, se escucha mal Ah, pero ya, ya le puse Vea desde abajo, vea los últimos A ver, súbalos Para ver si están Si ya está el Ya se vaya bien, ¿verdad? Bueno Pero como se vieron muchas Carmen Bernal, hola, buenas tardes Con cocina y más Bendiciones para usted y mamá Gloria Y demás familias Saluditos desde Los Ángeles, California Feliz día Carmen Bernal, feliz día Altagracia Rodríguez, bueno, está bien De calabazas Calabacita, allá en El Salvador Les dicen zucchini Zucchini en el mercado Se conocen Usted dice, tráiganme zucchini del mercado Va a llevar esto Aquí le ponen calabazas Sandra Mejíbar Hola, buenas tardes Gracias por compartir la receta Gracias Sandra Rosario Navarrete Buenas tardes Solecito Mamá Gloria Bendiciones Estoy activa para aprender de su receta Eso está bueno Mira Rosario Navarrete Hacen la aventura Buenas tardes Solecito Aquí esperando Las ricas pupusas Bendiciones Ay, hacen la aventura Bienvenida Muchas gracias Claro que sí Ya mero, mero están Mire, le voy a enseñar Siga mamá Gloria Usted yo lo voy a enseñar Es como que doy a rayadito Carolina Mejía How are you? No es tu See you Saludito Gracias Carolina Por estar viendo Reina Flores Van a quedar delices Esas pupusas Reinita Flores Rosario Navarrete Eso va a quedar rico Falta el micrófono Altagracia es rica la salsa Así es Toda la cebolla La calabaza es muy rica En crudo En las pupusitas Así es, Isabel Tina Lemus Un fuerte abrazo A doña Gloria Gracias a ti Tina Lemus Torres Laura Escucho sonido Con ruido Y salgo Salgo y dentro Altagracia Anda El micrófono Pero ahorita ¿Cómo se escucha el sonido? Déjenme ahí Para que mamá lo vea El último No, aquí dice ya Richard Neil Escamilla Se escucha muy bien Ok, ok Gracias Richard Reina Flores Pobre Perfecto Hoy sí se oye Muy bien Ok, qué bueno Qué bueno Nancy B Hola solecito Mamá Gloria Dios las bendiga Saludos desde Pensilvania Nancy Saluditos hasta Pensilvania Bosque goloso Mi gente Dedito arriba No se olviden Sí, denme en la Ay mi corazoncito Miren esto es Delicia salvadoreña Pero salvadoreña Pero a todos les encanta Yo sé que Mucha gente del mundo Les encantan Nuestras pupusitas Ya le puse una cebolla Va a traer el tomate Tengo aquí dos tomates Que los dejé ya lavaditos Listos para Rayarle Que no nos quede pálida Adentro la pupusa Si no que nos quede Heiner William Video New World Buenas tardes a todos Saludos desde Costa Rica Heiner William Saluditos Hasta Costa Rica Está goloso Ya se escucha Qué bueno Sí, Clemy Escamilla Me encantan las pupusas De calabaza Son deliciosas Y saludables Carne invernal Qué sabrosa Las pupusas son Así es, Carmen De calabaza O pipianes O ayotes Así es Con queso Ya mi Mi Alta gracia, Rodríguez Ya está bien el sonido Ok, Alta gracia Miren, ahí en el saldador Aquellos ayotitos tiernitos Que los venden Ahí en el mercado Hay unos grandes también Que están bien tiernitos De adentro Yo me acuerdo Que compraba de eso Pero aquí Eso no se ve, corazones Solo la gente que pues Cultivará sus matas Pero de esos ayotillos De allá Aquí no Yo nunca he mirado Jamás Pero sí podemos Darnos ese gusto Más o menos Con calabacita Que también Son parientes Yo digo que es un primo Con el Con el ayotito Así que como están tiernitos También Sandra Hola señora Bella Que bien Que le gustó A mamá Gloria Sandra Sandra Saludito Morena Martínez Saludos Solecito Y mamá Gloria Que Dios Me las bendiga Desde el salvador Morena Martínez Hasta el salvador Un saludo Silvia Muy buenas tardes Mi señora Bellas Aquí presente Y lista Para apoyarlas Las quiero Un abrazo Silvia Mendes Saludos Y bendiciones Para usted Acerca del Micrófono Dice Bosque Goloso Que está bien Rosario Navarrete Ok Se escucha Viviente Se escucha Alicia Belén De si se escucha Muy bien Bendiciones Que bueno Alicia Carolina Mejía Te manda 5 likes Gracias Carolina Mejía Colacha 22 Buenas tardes Solecito Colacha 22 Buenas tardes Corazón Reyes Rivera Hola Bendiciones Reyes Rivera Bendiciones Hasta gracias Rodríguez Muchos likes Gracias Alta Gracia Hola hola La voy Escuchando En mi carro Camino a casa De veras Bendiciones Bueno Muchísimas gracias Tenga cuidado Va poniendo Saludos Va escribiendo Un toquecito De sal Porque le voy a poner Consomé también Saludos al chat Gracias Alta Gracia Gloria Bernal Se escucha muy bien Yo ya le di mi like Y apoyemos Nuestra amiga Sol Cocina y Mar Muchísimas Gracias Sara Platero Buenas tardes Mamá Gloria Como siempre Disfrutando de su receta Voy a poner atención De como va a preparar La calabaza Para hacerla Un fuerte abrazo Para las dos Así es Miren Háganla Este Si no estaba ahí Corazón Los que van Acaban de llegar Rayé las calabazas Bien ralladas En el rallador Se las enseñé Le puse Una cebolla Eso se lo va a poner Usted Al gusto Si no le gusta La cebolla No le va a poner Pero quedan ricas Con el sabor A la cebolla Y le puse Dos tomates Para que le dé Un colorcito Que no nos queden así Paliduchas Ahí muy feas Se ven Que no queden Con un colorcito Que se lo va a dar El tomate Le puse un toque De sal Y lo estoy apretando Para sacarle El agua Dice Dice Carla Serna Hola solecito Ya en sintonía Abrazos y bendiciones Desde San Francisco Muchísimas gracias Carla Serna Y Gail Dill Buenas tardes Aquí estoy viendo Los comerciales Ay Gail Dill Muchísimas gracias Por ese apoyo Que me da Con los comerciales Corazón Dios le bendiga Carolina Reyes Saludos desde Los Ángeles Carolina Reyes Saludos María Dina Hola buenas tardes Esto me recuerda La milpa Que hacía mi papá Yo cortaba los ayotes Y frijoles Y muchos vegetales Más que Se cosechaban En la milpa Que orgullo Así es En la milpa Allí tiran la semilla Del ayote El frijol El frijol nuevo Eso es como en junio Parece O julio Es el tiempo De los frijoles nuevos Bosque goloso Ya cuando doblan La milpa Ya el frijolito Ya va grande La mata de frijol Bosque goloso Aquí en Canarias Se llaman calabacín Y son más pequeños Y más gordos Y más claritos Ajá Alta gracias Rodríguez Saludos a mamá Gloria Gracias mi hija Gracias Fatima Ardón Hola solecito Mi esposo le manda saludos Dice que son vecinos Porque él Es de Opico Ay De veras Fatima Ardón Sí Opico De ahí de Los Burdes O de Santa Tecla Pues queda como una Creo que media hora Ajá Carolina Mejía Encantan las pupusas Quiero tres por favor Ok Carolina Carolina Reyes Saludos desde Los Ángeles Carolina Reyes Saludos Edith Quinteros Dios las bendiga Solecito aquí Dándole Edith Quinteros Muchísimas gracias Miren Ya esto Está listo Para retorcerlo Ya Para sacarle El Ahí está el agua Miren Si me Me empino más Le va a salir el agüita Ahí está Bueno Aquí Así es María Justo Miren Aquí hay tres formas De como lo podemos Sacarle el agua Que no quede seco Porque no le podemos Poner ahí el queso En ese charco de agua Porque si no No la vamos a poder hacer Tenemos que apretarlo Igual que si usted La cocina También Se le sale el agua A la calabaza Cuando se cocina Y hay que apretarlo Porque tampoco Se puede hacer aguada No podríamos hacer La pupusa Es bien difícil Tampoco se puede hacer Así nomás rayada No se puede hacer Vamos a exprimirlo Ya sea Que usted lo ponga En un colador Y lo deje ahí Con tiempo Y estarle ahí Pues apretando Apretando Para que pueda Soltar su Su agua Lo puede hacer Desde la mañana Y tenerlo ahí Es una Sus dos horas El solito Va a sacar el agua Y de ahí Solo lo saca Otra forma es Ponga una manta De colar En un guacal Un depósito Tira todo esto Tira todo esto Y agarra la manta Y empieza a exprimirlo Dos Tres Es la que yo voy a hacer Me encanta hacerlo así No se por qué Pero lo voy a hacer Apretado Con mis manos María en Houston Miren Una vez Porque yo le mando Los videos Que yo hago aquí Para que ella Me los edite Y los suba Me dijo Voy a hacer Un jugo Que es muy bueno Me dice Nosotros lo estamos Tomando Y este nos ha caído Muy bien Además He investigado Es desintoxicante Este Y también Es este Para las defensas Ya ve que nosotros Estamos Con las defensas A veces bajas Y eso nos ayuda Toda esa vitamina Y todo eso Que tiene ese jugo A que las defensas Sean fuertes Para Para las enfermedades Y si nos llegan Las enfermedades No nos van a llegar Tan fuertes Porque vamos a tener Las defensas Bien Bien este Buenas Fuertes también Y Se le pone La cúrcuma La cúrcuma Es buenísima Lety Ramírez Hola solecito Buenas tardes Magloria Que ricas Las pupusas De ayote Con salsita Gracias Lety Lily Blox y más Solecito Ya se me antojaron Unas pupusas Voy a hacer Pero solo Tengo queso Frijolitos Abigail Dill Yo voy a preparar Las pupusas De queso Con frijoles negros Ok Pues Abigail Dill Sandra Ay Ya estoy acabando Ahora este poquito De agua Ya lo voy a poner En un colado Quiero que ustedes vean Todo el agua que sacó Sandra Dice Y continúo viéndola Desde mi trabajo Yo también Le di mi dedito De veras Desde el trabajo Ay muchas gracias Fátima ¿Vas a regañar? Fátima Ardón Solecito Cuando pueda Haga pan De su Sushini Ah Es sencillo Y súper delicioso De veras Bueno lo vamos a Tratar de hacer Quiero sacar Este El último poquito Quiero usar un colador Porque ese ya no lo puedo agarrar Miren Miren toda el agua Que ha sacado Dice Blanca Alcaraz Hola buenas tardes Hermosa Solecito Que ricas pupusas La calabaza Saludos a mamá Gloria Bendiciones Blanquita Alcaraz Eso es rico Alcaraz Y yo me pregunto Y ese jugo No se puede utilizar En alguna comida Ahorita me estaba preguntando Yo lo mismo Que lo estaba colando Que le diría De este jugo Que si lo podemos tomar Vea que si lo podemos tomar Pues si Pero ya le puse sal No porque Entre mamá Gloria y yo Creo que lo acabarían Porque pues es Es la esencia Todo lo bueno De la calabaza Carolina Reyes Yo estoy haciendo Una salsita de huevo Con arroz y frijoles Salsita de huevo Hay que recar La salsita de huevo Blogueira Sonsonateca Hola muy buenas tardes Mi bella Solecito Saludos y bendiciones Un fuerte abrazo Para usted y su bella mamá Gracias Blogueira Sonsonateca Muchísimas gracias Reina Rodira Rodira Bendiciones Probaré A hacer la pupusa Gracias por la receta Desde Comona California Donde están Donde están En que ciudad En Los Ángeles Corazón Miren todo lo que sale La voy a probar Fíjense que ya Me picó Blogueira Sonsonateca Milay 50 Está rica de sabor A calabacita Pero tiene sal Y así no Y tiene cebolla El sabor de cebolla Cruz Mejor Abril Iraeta Saludos hermosa Que ricas pupusas No es fácil Ponerse a dieta Con estas deliciosas Con estas deliciosas Gracias y muchas deliciones Abril Iraeta Y cuando uno cocina Y con todas estas ricuras Deliciosas No hombre Irene Gardens Amor Saludos desde Tennessee Para Mamaglory Solecito Irene Gardens Amor El queso Yo lo saque temprano Miren ya el queso Ya no esta tieso Como siempre Sino que el queso Ya esta Miren Así este manejable Cristina Como me gustan Esas pupusas No lo voy a amasar Ahí se va a amasar Junto con eso Así que yo le voy a poner Un buen poco Me gustaría Y acercarme Una Pero Me duele todo el cuerpo De veras No hombre Si viviera aquí cerca de mi Le daba con gusto Miren todo el quesito Que le puse Niño Y si veo que le falta Ya que lo haya mezclado Le ponemos más Amor Ya no tiene agua Nada Que queden bien Quesuditas Con mucho quesito Así son ricas Calabaza con queso Ayote con queso Es allá Hay gente que aquí Le pone hasta loroco Pero eso ya es pedido Especial En las pupuserías Usted va a las pupuserías Y pide Que las revueltas El queso Sea con loroco Que las de frijol Con queso Sea con loroco Eso es Es pupusa especial Le cobran otro poquito más Y aquí también Le cobran otro poquito más Y las pide así Dice Carol Yo cociendo yuca Para comer la frita Con chicharrones Y un curtido Con limón Y salsita Ay que rico Lily Loxima Ya le di mi like Solecito De veras Lily Gracias Gracias por compartir Su conocimiento Yo he aprendido Mucho con usted Muchísimas gracias Por estar ahí Por estar aprendiendo Son Sonateca Hola Muy buenas tardes A todos los que están En este lindo chat Que Dios los bendiga Amén En glogueras Yanet Chávez Hola Quiero Quiero preguntarle algo Si me gusta Una Una Me Me gusta Una Respeta Puedo mandarle A A mis amigas Ya ¿Cómo? Dice Hola Quiero Pregunto Algo Si me gusta Una Respeta Dice No entendemos Este Quizás se le fue Se le fue Alguna palabrita Ahí No entendemos Yanetita Vuelva a hacer La pregunta Corazón Carne Bernal Esto ya Estaba esperando Que la Que le sacara El agua Mi mamá Los hacía En crudo Y frito Bien Entomatadito Me encantan Las hierbas La hierba mora Con De todo Son deliciosos Gracias Así es Todas esas Son pupusas Que se hacen Allá De todos esos montes Miren Como quedan Yanet Chavez Ya te dio Tu like Dice Flor Guardado Dios la bendiga Mamita Gloria Y solecito Y al bebé Gracias Florcita Guardado Está bien Con mucho quesito Miren Bastante Bastante Quesito Tiene Miren Y el color No está Para 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 Yulito Está Un color Bonito Listo Para Que Hagamos Esa Delicia Ya Así que Vamos a moler La salsa Primero O no La masa Y después La salsa Porque lo que estoy Haciendo Las pupusas La salsa Se está Cocinando También Entonces Mejor La 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 Mira Ay yo estoy Bien atrasada Dele 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 Yanet Yanet Dice que Atecula Fue guardado Dios La bendiga Mamá Gloria Es el sitio Al bebé Hasta Gracias Rosbía Estoy viendo Que la casa De provisiones No se ha Recordado No Alta Gracia Bluguera Sonzonateca Vamos amigos A dar esos Lindos Likes Recuerden Que son Gratis Bluguera Sonzonateca Si es Son gratis Es online Una Cristina Yo hago arroz Con ese jugo Ajá También hay ocasiones Que le pongo Un poco de masa Para las mismas pupusas Así es Lili Bluxi Mas Ay Carol Yo también Ya me antojó Ya me antojó La yuca Que hambre La que me ha dado Que dice Si le echo Ese jugo A las pupusas A la masa Pero va Con una Dos ¿Por qué? Porque vas a ir Que no te Que ven buenas Todas Ah pues no Van dos Lili Bluxi Mas Ah no Ya lo leí Flor guardado El jugo Es la vitamina Para el arroz O una sopa Ah pues no lo voy a tirar Ahí lo puse Mañana me toca ya Hacer arrocito Y mañana me lo voy a poner Ya lleva sal Ya lleva cebolla Ya lleva Está rico Abigail Saludos Bendiciones a todos Aquí presentes Les recuerdo Que deje un like Gracias Abigail Rebeca Arias Solecito Pero ese Pero ese Carbito Aunque tenga sal Le sirve para Preparar arroz Ajá Si Voy a hacer arroz Mañana Lo voy a guardar Carne invernal Dos Yo estoy haciendo Carne guisada Con arroz Y ensalada Pero ya se me Apojaron las pupusas De ayote Se le antojaron Se le antojaron Las pupusas De ayote Calabaza Carne invernal Carmen invernal Bueno Pues está bien Hay que hacer Lo que se nos antoja Rebeca Aria Flor guardado Me ganó Con la idea Bueno hay que mezclar La masita Sara Platero Que queso Está usando Solecito Miren ya le voy a enseñar Porque yo sé que a veces Me han preguntado Que hay un queso Que no se puede Aunque lo meta En el microondas Lo saque desde un día Antes que no esté En el refri Está duro Como un mule Yo ya vi Pregunté en la tienda También la vez pasada Y se me había olvidado Decirle Que tienen que decir Algo el queso Para que ustedes Lo puedan encontrar Y sea manejable Sea manejable No en el momentito Sino que Sea manejable Cuando ustedes Ya lo dejen ahí Que no les quede Aquel queso Así parado El pedacito De queso Sino que les quede Bonito Ahorita Les voy a enseñar La bolsa Que es lo que dice En la esquinita Silvia Méndez No será bueno Ponerla en el arroz Sí En el agüita De la calabaza Ajá En el arroz La voy a poner mañana Abigail Dile aquí En San Diego No encuentro El oroco Fresco Donde lo pueden comprar Aunque sea Congelado Gracias Pues en las tiendas Latinas Es donde se encuentran Las tiendas mexicanas Donde está la línea De los congelados Rosario Navarrete Yo nunca las he hecho Voy a intentar hacerlas Porque las Las de Ayote Eran mis preferidas Qué bueno Carolina Mejilla Yumi Yumi Melisa Díaz Hernández Cómo cortó Cómo cortó Dice Melisa Díaz Hernández La calabaza Dice Cómo cortó La calabaza La calabaza La rayé En mi corazón La lavé bien Y la rayé Aquí está el colador El rayador Liz Cañas Feliz tarde Ya llegué Bendiciones Llegando a casa Tenía que salir A hacer unos mandados Gracias Liz Cañas Por estar ahí Yanet Chávez Sí Sí Me gusta Me gusta una receta La puedo mandar A mis amigos Claro Claro que sí Vándela A los que quieran Carol Lily Blox Griselda Marlene Rauda Saludos Solecitos Desde Virginia De Misiones Griselda Saludos Hasta Virginia Gracias Rodríguez Hay otra Hay otra No se ha reportado Liz Cañas Ya te reportó Lily Bloxy más Ay solecito Cómo me encantaré Sus videos Tan lindas Y quisiera ser Su vecina Para llegar A disfrutarla Con cualquier excusa Para comerte Lo que prepara Pues aquí la espero Cuando quiera Miren Vení pues Vení Vení Vamos Miren Este queso No encontré Monterrey Jack Cheese ¿Qué fue? Se golpeó No encontré Monterrey Jack Cheese Que es el que utilizo Super rico Suavecito Pero encontré Este Pero le estaba diciendo Yo a la señora De la tienda A la que arreglan Ahí el queso Le digo que Este queso No me gusta Porque me cuesta Amasarlo Y el otro Está más fácil Entonces me dijo No Es que usted tiene que fijarse Que aquí Diga esto Porque el otro Que es más duro Es como para Que usted haga Este Para la pizza Para otras cosas Ese duro No es para amasar Pero este sí Miren Porque dice aquí Es low Miren No creo que no van a alcanzar A leer aquí Que diga low L O W Low Entonces cuando diga low Aquí a un ladito Low mozarella Ese queso Es el que usted puede Ablandar Miren este queso Yo lo saqué Hace como unas dos horas Pero miren como está Es humectado Pero hay otro Que aunque los deje Todo el día Lo hago así No Está como parado Así como un hule Entonces tiene que decir Low Si usted quiere el queso Para amasar Me dijo Tiene que decir Low Ya me he topado Con quesitos Que aunque los meta Al microondas Están tiesos No los puedo amasar A que me quede Como una masita Por eso yo solo había Encontrado el Monterrey Que es el que yo decía Ay no el Monterrey Ese sí lo puedo amasar Pero me dijo ella No lleve de este Había otro Que no decía low Me dijo Siempre fíjese Que el que va a amasar Usted Diga low Más Más blando Estar ablandadito Así que O ya sé Si no encuentro No encuentro Monterrey Tengo que traer mozarella Pero de este suavecito Que diga low Bueno Vamos a licuar la salsa En lo que mamá Gloria Anda ahí adentro Voy a licuar la salsa Vamos a poner los tomates En la segunda licuada Voy a ponerle el oregano Notaeness Tengo que prensará Imagínate Y Y Y Y ¡Gracias! ¿Qué es esta? Ahorita le voy a poner el orégano a esta Esta licuadora se me arruinó la otra ya me la acabé también pero esta la tenía de emergencia ahí en el garage porque yo sé que cuando se arruina uno tiene que salir corriendo y miren ya me sirvió la que tenía de emergencia nuevecita la había comprado súper baratilla y dije bueno la emergencia la voy a traer mientras consigo una que sea más buena y esta siempre la voy a seguir guardando para la emergencia pizca de orégano no le voy a poner todo porque el orégano miren 17 tomates esto le voy a poner porque si no se amarga Lenny Corea que estoy con ustedes en mi hora de mi comida y mi trabajo bendiciones Ok Lenny, voy a moler No We две Un Ok, y el Lenny Corea, aquí estoy con ustedes, señora de Rey, vaya, María, yo quiero felicitar a la secretaria porque está súper rápida y lista con todos los comentarios, que ponemos un abrazo fuerte porque hace un complemento perfecto en el video, que la escuche, que está atrasada, Carolina Palomo, una pregunta, ¿la harina la deshace con agua caliente o agua al tiempo? Del chorro, de ahí, de la llave, del agua al tiempo. Bloguera Sonsonateca, las pupusas de ayote le gustan a mi esposo, solicito, le encargo seis pupusas. Ok, bloguera Sonsonateca. Para mí, para mi esposo, son deliciosas. Con mucho gusto. Ya te chaves, Gloria, las quiero mucho. Gracias. Muchísimas gracias, Janet Chávez. Carmen Bernal, hay sol, hágale caso a mamá Gloria, solo haga una, dos con ese juguito. Que no te lo haga las calabazas. No te agarró mejor, corazón. Y que sea para usted las dos pupusas, solo para probar. Sofía Leiva, hola, nunca comento, nunca comento, pero quiero darle las gracias por compartir sus sabrosas recetas. Y saboreando las de pan. Sofía Leiva. Ajá, que Dios las vendía a usted y a su familia. Muchísimas gracias, Sofía Leiva. Gracias por ese comentario. Qué bueno. Y dieta Aguilar. Saben que no le puse el consomé a esto porque ya ni se lo voy a poner porque ya le puse el queso, era después, pero ya le había puesto sal y ha quedado bien de queso y de sal, me ha quedado muy salado. Mejor le voy a poner un poquito a la salsa. Eliseo Antonio Lemo, buenas tardes. Eliseo, buenas tardes. Comisiones para todo el chat. Sal a la salsa mejor. A Abigail Dill, también el queso Oaxaca mexicano para las quesadillas sirve y es suavecito para pasar. Livieta Aguilar, preparé solo dos pupusas con el agua de calabaza. Así quedarán ricas y color verde. Ajá. Vilma Alvarenga, saludo Solecito desde el North Carolina. Yo haciendo pupusas de frijol con quesadilla. ¿Se ve la Vilma Alvarenga? María Baire, buenas tardes Solecito y mamá Gloria. Hasta hoy he podido ver el en vivo en mi trabajo. Bendiciones. Ay, María Baire, que esté en el trabajo. No me la vayan a regañar, marijita. Quesa Avedra, hola, buenas tardes. Saludos con cariño desde El Salvador. Quesa Avedra, saluditos hasta El Salvador. Vale. Así me pongo a hacer las pupusas, pero ya sé que esto ya va a estar aquí hirviendo también de una vez. Ahí tengo el curtidito de ayer. Lo puse en un bote. Ya lo voy a enseñar. Porque este curtido, si lo dejo afuera mucho tiempo, como es con vinagre, vinagre que es, este, hecho en casa, se agarra un guito encima porque, pero en la refri no. Va a estar bien curtidito. No lo hemos tocado porque no hemos comido pupusas ayer. Miren. Está rico. Métalo a la refri otra vez. Bueno, voy a agarrar un poquito de aceite en un platito porque pues es costumbre pupusera salvadoreña a estarse poniendo aceitito en las manos. Dice Abigail Dira, el consomé en polvo no es saludable, solecito. Después te digo, del más saludable que yo compro, ya que me, se me acabó. Ok. Me dices del más saludable, del que compras, porque si yo no puedo dejar de usar consomé. Yo tengo que usar. Eleonora Sardaña. Eleonora Sardaña. Gracias por los likes, solecitos. Gracias, Eleonora. Samuel Lemus. Hola, mi sol. Bendiciones a todo el chat, viendo los comerciales más largos del mundo, mundial. Samuel Lemus, aquí hay pupusas y también sope pollo, ¿ok? Saludos desde Inglewood, California. Ya le di mi like. Saluditos a Samuel Lemus. Es mi esposo, por eso le estoy hablando así, mis corazones. María Vega. Para que venga a comer y no vaya a gastar en otros lados. Antonia Lemus. Hola, buenas tardes a todos. Antonia Lemus, buenas tardes. Miren cómo quedó ya la calabaza o las zucchini, las ayotas. Ayotes no, veas, calabaza. Fesa Vedra, saludos y bendiciones hasta nuestro bello El Salvador. Gracias, Fesa Vedra. Lilieta Aguilar, mis clientes les da hambre cuando la escuchan hablar de comida. Ay, sí, porque Lilietita pone el tele ahí donde está vendiendo ahí en el negocio. Las fajas, fajas colombianas muy bonitas. Elisa Díaz Hernández de marca... Agua, mis corazones. Es su comal es tan bello. El comalito. Este marca es su comal es tan bello. Miren, este comalito me lo trajo a regalar una solecita. Ella se llama Natalie. Ella me trajo este comalito a regalar. Es de ese marca Princess House. Son caros estos comalitos. Vale más de 200 dólares ese hierro que está ahí calentándose. Yo por eso no lo había comprado porque... Pues es que ya tengo uno. Tengo uno que se me ha quemado mucho. No sé, quiero limpiarlo con vinagre y con bicarbonato bien limpiecito porque lo agarré para hacer pupusas. No, este dije yo, solo lo voy a dejar ya que me lo ha regalado Natalie una solecita para cuando haga videos para ustedes. Cuando hago pupusas para nosotros, ahí tengo el viejito, un prietito, que ese es el que ocupo para acá. Pero este es para ustedes, es para ustedes. Nada más. Fíjeme escamilla, ya le dejé mi like. Muchísimas gracias. Sabroso se mira ese curtido y esa salsa, apetitosa. Así es, esto es delicioso. Radía Baire, yo no puedo hacer las pupusas de calabaza. Me quedan con mucha agua y no las puedo cerrar. Marillita Baire, eso es lo que estamos hablando. Que esto tiene que ver, corazón. Tiene que ver el video cuando yo, aunque sea, se lo salta después para que llegue hasta el momento donde yo lo exprimí. ¿Cómo es? Le hice así para sacarle el agua y después cómo lo hice para que me quedara en seco. Mire cómo me ha quedado. Aquí no hay nada de agua, nada, nada, nada. Dice Rosario Navarrete, solecito. ¿Cuánto nos va a presentar en vivo a su esposo Samuel? ¡Ay, Samuel! Ya le dije. Era pena las cámaras, dice. El sábado lo voy a retar a Samuel Lemus. Lo estoy retando desde ahorita. Que el sábado hagamos aquí el desayuno juntos. A ver si quiere. Vieran cómo lo enamoro para eso. Pero... Esaavedra, gracias. Igual, cojeras son son aztecas. Samuel Lemus. Solecito ganó mi Real Madrid. Sí, Samuel Lemus. De premio será la cocinada del sábado conmigo. ¿Qué? Rosario Navarrete. Uh, ya te... Ya le voy a... Yo le voy a Barcelona, dice. Bueno. Mari Cubán. Hay que hacer un huequecito. Hola, Solecito. Yo quiero una. Mari Cabán. ¿Cabán? Sí. ¿Quiere una? Tan poquito que piden. Hombre, tacaños me han salido para pedir. Miren, ve. Miren lo que le voy a poner. Ya que le aprieto aquí un poquito, miren. Venga, Miranda. Qué rica, Solecito. Yanet Chávez, si le encargo, me las hace, por favor. Sí, pero para hoy no, Yanetita. Para mañana se las puedo hacer si quiere. Me llama por teléfono. Para mañana sí se las puedo hacer. Porque ahorita nomás, este... Termine el en vivo. Tengo algo que ir a hacer, miren. Rapidito. Entonces, no voy a venir luego. Pero mañana sí. Ahí tengo curtidito y salsa. Bueno, ya que la tenemos. Ya que la tenemos adentro, miren. Le quité el chipustillo de masa para que no nos queden tan masosas. Miren qué bonita. Ya me pongo aceite en las manos. Si usted no quiere, usted póngase agua. Pero eso es opcional. Aceitito. Porque ya no le voy a poner a la hora que la voy a poner ahí en la... En la... En el comal. Esta... Estos dedos de abajo van a ir adelgazando. Este va redondeando. Este hace la ruedita que quede redondita. Porque imagínese. Solo le hago así. Tengo que ponerle el dedo ahí para que me quede redonda. Y aquí con este la adelgazo bien delgadita. Y ya que la tengo lista para palmear, decimos nosotros, para pegarle. Le pego aquí en el volcancito que se le ha hecho para que... Dice Vilma Miranda, me encantan las pupusas. Roxana Montreal dice, hola solecito. Mira. Merisa Díaz Hernández dice, sí, esperamos a su esposo al sábado sin palme. Ay, ay, ay. Ajá, y se muelemos. María Huerte, hola solecito. Qué ricas pupusas se está haciendo. Bendiciones. Soy comelona de pupusas. Ay, sí. Porque soy paisana suya. Bendiciones. ¿Quién? No, es que no nos podemos... Mari Cabán. Qué linda. A mí no me quedan. Pero aquí les estoy enseñando mis corazones. Hombre, yo ya les dije que no estoy aquí en vano. Parada. Aprendan a hacer las pupusitas. Es que es fácil. Vaya, le toca la cocinada a Sam. Estaremos esperando. Ok. Miren, él tiene una receta de unos huevitos que él hace bien ricos. Hace una sotomatada, bien picadita. Mami. Y después le tira los huevos estrellados y los tapa. Mami. Lo que pasa es que está berrugón. Taltante. Deje amorcito ahí. Taltante. Taltante. Agua. Así es que que diga Samuel Emos desde ahorita. Sí. ¿Qué pasó? Sí lo voy a hacer. Huequito. Ese no. ¿Y de cuál? Ese sí. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta. Miren, hay que cerrar. Cerrar con este. Voy empujando. Con estos dos voy cerrando aquí. Ve. Ya que tengo aquí el chipustillo. Miren. Con un saquito amarrado. Voy a quitarle esto. Mirá que está saliendo ahí. Mirá que está saliendo ahí. Si usted no le puede hacer así. Ya solo que la tiene le hace así, ve. Empieza a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. Así. Si no puede hacerlo rápido Como yo lo hago despacito Y si no puede Póngale en una tablita con un plástico Y le empieza así en forma redondita A aplastar, aplastar, aplastar Para que le quede todo adentro de la pupusa Son técnicas para pupusa Ahorita se las voy a enseñar como Roxana me trae el telito Porque es mirando mi televisor Roxana Yo quiero una de pupusas Las tres para cada una de mis hijas Y las tres para mi pancita ¡Nueve! ¿Ok? ¿Nueve serán? Luis Melilla Camilla, ¿en qué estado vive Solecito? En California, corazón Quiero comprar pupusas En California Abigail, den bendiciones a todos Tengo que retirarme Si puedo las escucho mientras manejo Dios las bendiga Y le encargo sus likes Muchísimas gracias Gracias a Abigail Dill Gracias por su lindo apoyo Que Dios me la bendiga Y me la lleve con bien donde va Irene Garden, amor Yo también la quería preguntar De Samuel Lemos Porque no lo sacaba En la cámara Ah, Samuel Lemos Miren, una cosa es que Samuel Lemos ahorita Anda trabajando Pero el sábado Un sábado sí Un sábado no Él trabaja Este que viene No le toca trabajar Así es que vamos a ver ¿Qué hacemos para que Samuel Lemos? Pues quiera estar aquí Voy a poner un plastiquito ahí Para que Un papelito mejor Yo uso este papel Para las pupusas Mira, para envolver pupusas Estas cajitas de papel Son bien importantes Tenerlas Rosana Montreal Yo estoy en cuarentena Por la dieta del COVID Gracias a Dios Voy saliendo del virus Qué bueno Qué bueno Son sonatecas Qué rico lo que Van a comer hoy Solecito Me gusta Me gusta la idea Que hizo hoy Que nos ayuda A inmunizar Energía Así es Nuestro organismo Gracias por compartir Hoy lo que voy a hacer Muy segundo Se ve Delicioso Sí Este Ese 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 licuadito Ese jugo Lo hizo Marcelino Mi hija En su casa Ella es la que me lleva Ella es la que me ayuda En esta En este canal Ella este Lo hizo Y lo editó Y lo puso Ella edita Todo mi video Ella lo sube a YouTube Ella me ayuda en eso En esas redes sociales Hola solecito Saludos desde Australia Saludito hasta Australia Mi pequeño enamoroso Hola Mi pequeño enamoroso Hola Hola Vale miren Ya le di la forma Redonda La puse Ya vieron Ahí no hay tales De que No No se salió No se reventó Ni nada Miren como quedó Bien bonita ¿Qué voy a hacer hoy? Miren Elena Moreno Buenas tardes Solecito Llegó tarde Pero creo Que a tiempo De saborear Esas ricas pupusas Eso es verdad A tiempo ha llegado Así dice una señora Y como son así Deme tres Ja 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 Tres Que poquitas piden Hombre Altagracia Rodríguez Ustedes estarían buenos Para que estuvieran aquí viviendo Porque poquito piden Una me dijo Una quiero yo Altagracia Rodríguez Vaya Samuel Lemus Listo para el sábado Ja 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 Rosario Navarrete Yo ya Gracias a Dios Salí del COVID Tengo quince días Ya que lo pasé Que bueno Bendito sea Casa de Provisión Aquí estoy Aquí estoy Abracito familia Casa de Provisión Ya llegó Abrazos para ustedes También Casa de Provisión Riklerín Escamilla ¿En qué ciudad De California? En Los Ángeles En la ciudad De Bay Bay Casa de Provisión Yo estoy echando Tortillas ¿De veras Casa de Provisión? Bloguera Son Sonateca Roxana Primero Dios Pronto saldrá Muy bien De ese bicho Dios te cuide Así es Aguilar Yo aprendí De usted Solecito Y hacer pupusas Porque en El Salvador Yo las compraba ¿De veras Libiatita? Miren Corazones Saludo Mamá Gloria Solecito Dando honra Y gloria Al Señor Por cuidar De sus hijos Abrazos A la familia Muchísimas gracias Gilma Pineda Hola Solecito Que ricas pupusas Mándeme dos Por favor Saluditos Gilma Pineda Lorena Arraiza Saludos y bendiciones Solecito y mamá Gloria Lorena Lorena Araiza Saludos y bendiciones Judith Fierro Fierro Hola Solecito Hice la salsa criolla Con gallina Y me quedó muy rica Ay que rico Alex Che Me encantan las pupusas Alex Che Le encantan las pupusas Elena Moreno No Solecito Como le dijeron Como le dijeron Adóptenos Que invento Por lo rico Que cocina Adóptenos Dice Helenita Pues yo los adopto Lorena Riaza Pero como viven En otro lado Esa ya no es problema Mío Aquí estoy Quien quiera venir Lorena Riaza Aquí también estoy Cocinando Y Mirándola Ernesto Escalante Quiero cuatro Solecito Le saluda Gloria Mendoza Desde El Salvador Ernesto Escalante Saluda Gloria Mendoza Saludito A Gloria Mendoza Hasta El Salvador Y en mi mabilorio Hola Solecito Yo ya Yo A hacer pupusas De frijoles Con queso Voy Dios les bendiga Abundantemente Saludos Desde Houston Texas Yemima Saluditos Hasta Houston Texas Mamá Gloria Leyó lo que Escribí Sobre el jugo Si lo leí Si lo leyó Si Energético Que hizo hoy Solecito Así es corazón Ya lo leyó Yemima Claro Gracias Gracias por lo que Están pensando En que llegue A mis cien mil Ese es el sueño De todos mis corazones Llegar a cien mil Si Si aquí está Lo que rico Lo que van a comer Hoy Dice Solecito Y hizo hoy Y nos ayuda A inmunizar Eso Si yo le respondí Le dije que lo había hecho Mi hija Marcelita Porque Pues ella es la que me ayuda Aquí está la Segunda cosa Solecito Enseñeme a hacer Sopa de frijoles Sopita de frijoles 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 Ya tengo ahí video Hice Tengo un video editado De Los frijoles para pupusas Un video corto Ahí Comienzo Desde que Pongo a cocinar los frijoles Ahí está el video Ponga Cómo Cómo Hacer Frijoles para pupusas Le va a salir en vivo Y le va a salir el editado Vaya al editado Ahí está Desde que comienzo Muchas gracias Mi bella mamá Gloria Aquí está Miren William Cárcamo Y Victoria Hola Solecito Y mamá Gloria Qué alegre verlas Y listas Para este plato Delicioso Ya le di mi like Ya me suscribí Ya me suscribimos Con un boque goloso Muy buena Receta Muy linda persona También Qué bueno William Cárcamo Y Victoria Bienvenidos Qué bueno que están ahí Sonia Linares Yo ya pasé Mi like Se ven bien Ricas Se ven ricas Y están Lucy García Yo soy mexicana Pero me gustan Las pupusas Pero no las puedo hacer Pero aquí con usted Voy a aprender Y gracias Y gracias Por sus recetas Lucy Claro que sí Tengo más videos De pupusas Ahí les doy las técnicas Cómo comenzar A hacer Cómo preparar La masa Igual que lo que he hecho Aquí ahorita Ahí lo puede ver Con paciencia Estarlo Pasando Hasta que le salgan Sus pupusitas Porque muchas Han aprendido aquí Nadie Nacemos aprendidos Todos Roxana Tendemos en el camino Roxana Montreal Bloguera Son Sonateca Amé Muchas gracias Paisana Rosa Aria Buenas tardes Mis bellas Saludos Y muchas bendiciones Ya les di mi like Desde New York Muchísimas gracias Hasta allá New York Bosque Goloso Saludos William Y muchas gracias Así es Miren Se y cabe Cómo le gust Cómo le gustaría Probar Cómo me gustaría Probar Estas pupusas De casa de provisiones Casa de provisiones Ay qué lástima Que estamos tan lejos Van a salir Varias pupusitas Miren Ya solo ahí Van seis Y dos Ocho Cuatro calabacitas Y no crean Que estaban tan bonitas Ya tenía Villitas De tener Esas calabacitas Ahí Pero como en bolsa Y en la refri Estaban como medio Ya queriéndose Aturrar Así aturraditas Pero hay que acabarlas O hice sopa de pollo Y le puse a la sopa de pollo Calabazas también Ahí está Miren Lucy García Dice Sí gracias Lidieta Aguilar Qué deliciosas quedarán Así me gustan Bien rellenas Y poca masa Así es Mi vietita Ingrid Díaz Hola Buenas tardes Saluditos Ingrid Saluditos Mi pequeño enamorós Te manda caritas Muchísimas gracias Mi pequeño enamorós Rosana Montreal En qué parte de Los Ángeles Bien solecito Vive en solecito En Bel corazón En la ciudad de Bel Bloguera Sonso Norteca Hola Bosque Goloso Saludos y bendiciones Miren Saluditos Miren Ya oyeron Ya vieron Ya oyeron Ya vieron que Samuel Emos Sí que se quedó Callado Calladito Se ha quedado Miren Roxana Montreal Bendiciones Y saludos Roxana Montreal Saludos Y bendiciones Las pupusas de ayote Son deliciosas Que a usted le quedan Bien ricas Pero Florcita guardado Sí fíjese que Así aprendí yo A hacer las corazones Ana Maya Saludos desde Miami Ana Amaya Hasta Miami Un saludo La Nica La Nica La Nicaragüense Entonces Ok Loguera Sonso Norteca Dónde lo compró Solecito El comalito Me lo regaló Una solecita Nathalie Se llama ella Ella me lo Mandó a este comalito Y Este Estos se encargan En catálogo Hay personas que venden Princess House Y este Ahí se van pagando Por abono O de una vez Como quiera Ok Ana Maya La última Ana Maya Y Mayela Vargas Ella cocina Músico Me gustaría Cocinar como ella Pues ahí está la receta Mayelita Ahí está Yasmín Rodríguez Bendiciones hermana Solecito Y mamá Gloria Yasmín Rodríguez Rodríguez Saludos y bendiciones Irene Garland Amor Mi esposo Vio su Instagram En donde puso Arroz, frijol Sopa, crema, queso Y aguacate Y dijo Ya me voy a dormir Y solo A soñar con esa sopa Sí Este Es mi hija Marcelita En la que se encarga De eso Ella puso Esa sopita De frijoles Pues eso es lo que Nos encanta A mí me encanta Cuando yo cocino frijoles Esa es la comida Ya sea almuerzo Con arrocito Y de todo Traigo Guau Muy bonito Solecito Quisiera poner Ese comalito Sí está bonito Miren Esto es lo que me sobró De masita Un chiquitillo ¿Cuántos zucchines Preparaste? Cuatro Libetita Y miren ¿Saben qué es lo más bonito? Me salió Tan Exacto El zucchini Y la masa Ya ven que la masa Lo que me sobró Fue Un chiquitillo Miren Como una canica Altagracia Rodríguez Ya empujé A casa de provisión Gracias Altagracia Mire García Hola Buenas tardes Solecito Acabo de llegar Me tocó El endigo Hoy ¿Qué hace Ahora? Ay corazón Mira Hoy estamos aquí Con las pupusas De calabaza Calabacín Ayote Como usted le quiere llamar Hicimos también Ya preparamos La salsa La salsa es súper fácil Solo va a lavar bien Los tomates Los pone con agua A hervir Y no les pone nada Solo el agua Para molerlos Y cocinarlos Solo los licué Con orégano Una pizca Sal Y ahí está hervida La salsa tradicional Salvadoreña A eso no se le pone nada Cuando yo era una niña Una muchachita Me acuerdo que La salsa La hacía Mi abuelita Hasta nosotros La hacíamos también Nos enseñó En piedra En piedra Estaba la piedra Ya colocada Ya ven En los pueblos Se coloca así Como en unos En unos árboles Que las cortan así Que no sé cómo les dicen Si alguien sabe Pero así Ponen dos Y montan la mano La piedra Grande Y ahí mismo se lava Se pone ahí en el patio En la cocina Ahí se sacaban los tomates La salsita Y abajo le ponen Donde va a caer Hay otra Otra tablita Donde ponen el depósito Donde va cayendo La salsita O el frijol O que va moliendo En piedra No teníamos licuadora Mis corazones Ahí se molía Él La salsa Esa para los pavos Gallinas Y todo eso Para los tamales El recaudo El relajo Bien molidito Varias pasadas Por eso es que Miren Yo voy brazuda Miren Miren Si alguien no se había fijado Por tanto Moler en la mano En la piedra Así es que Gemina Vilorio Hoy vamos a romper la dieta Con esas pupusas Si Rosana Monreal Bloguera Nomás en California Se vende esa masa Esa marca Ni en México la venden La masa Gloria Flores Hola señora Sol y mamá Gloria Me pueden invitar A comer pupusas Saludos Gloria Claro que si Con gusto Le invitamos Lilian Cárcamo Y Victoria Solo quería comentar Que usted nos ganó No solo con su voz Sino con ese caldo de pata Nos hipnotizó De veras Ya lo hicieron Ay el caldo de pata es rico Hace poco les hice uno Tengo dos recetas Tengo una como de un año y medio Que la hice en una bollota grande Tengo ese otro que hice Que lo hice en olla pequeña Solo para la familia Pero el otro es como para unas 15 personas Y este lo hice para 8 La mitad Así es que Porque si usted lo va a hacer Hay veces que dicen No hay que hacer caldo de pata Hay que hacer el montón Compre poquito Y hágalo Por eso yo lo hice En pequeña cantidad Aquí vamos ya Acabando esta pupusiada Miren como es Ay Mírenme Au Vamos a quemar Dice Blobera Son sonateca Deliciosa La sopa de pata Deliciosa Claro que si Blobera Voy a traer Para que vean la salsa También quiero que vean la salsa Una taza blanca Para que la vean bien Aquí está Ya vas a acabar Pero yo sé Quiero ver un humo La salsa queda espesita No la cocine con tanta agua Porque cuando el tomate Comienza a reventarse Comienza también a soltar su agüita Miren Miren la salsita Miren No está rala Está perfecta Y siempre al servir salsa Hay que removerla Porque la salsita Se le Como que se le sube a veces El poquito de agua arriba Miren Dice William Cárcamo Para ver Nosotros Fue el que hizo Con plátano Los dos le puse plata A los dos Libier de Aguilar Y cuantas tazas De masas O de citro Hice tres libietitas Tres tazas de masa Y dos y media De agua Pero la otra masa Que conocemos mas Que es de la marca mas seca Les voy a decir Esa se lleva tres y tres Y esta que yo compro en el Walmart Esta que siempre les enseño Esta se lleva dos y media exacta Pero si usted no tiene de esta y va a usar de la otra Ponga tres tazas y tres tazas Y no vaya a andar apelmazando la masa Para que solo meta la taza Y le hace así Que quede rasadita Si usted le aprieta Agarra mas Ya no va a hacer la medida Ya ahorita miren No hombre Si esto esta pero buenisimo Bloguerazo Son Sonateca Dice Que banquete Se van a ver con esas deliciosas pupusas Son Siente Mamagloria Claro que si bloguerita Carmen Bernal Ya esta la rica pupusa Aprovecho Mamagloria Esa se me rompió toda Ya esta la rica pupusa Esa vedra Ola se le llama orquesta Orqueta 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 Ajá es cierto Orqueta Orqueta se le llama eso Donde va la piedra La piedra de moler Era grande así Y teníamos otra para moler café Era una otra piedrota Que solo para el café Estaba Bien negra Bien oscura Ahí se molía el café Porque En la casa se sacaba también El café Mis corazones El café Hacía de maíz Mi abuelita Hacía también café Café de De árbol El café Tradicional Y Era desde que lo tostaba Lo sacábamos Lo molíamos A veces cuando era bastante Se llevaba el molino Molino que estaba ahí cerca Pero Ahí se sacaba Todo eso Miren Esto está calientito Miren Por ustedes Me quemo los dedos Mi corazón Con gusto Bueno Tengo aquí la primera La de abajito Es la que voy a partir Porque yo las tengo que probar Dice Flor Guardado Esos palos se llaman Horqueta Me acuerdo Pesa vedra Perdón Horqueta Se saca de los árboles Así es Roxana Montreal Que ricas pupusas Flor Guardado Más que Que nada Ganas de Que rica Más que Me dan ganas Que ricura Lily y Bloxy Más Se ven deliciosas Solecito Lily Esto está rico Está caliente A mí me encanta Lo caliente Pero Vale Te voy a borrar Lo que no llegaron Hago unas caras Que ustedes no me ven Pero aquí me van a ver ¿Cuál es? Mmm 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 No hombre Esto está rico Dos no llegaron Mmm Mmm Delicioso Bueno voy a ver Cuántas salieron Porque ya ni las conté A ver aquí Ya está esto El comal Cuando esté calientito Hay que limpiarlo Porque la Cuando se enfría Esa grasa que tiene Se le quedó pegada Y hay que estarlo ya Lavando con más fuerza Se rayan Se pelan Se ponen feo Entonces ahorita Calientito Lo que voy a hacer Yo es Miren Quitarle esa grasa Que salpicó a las orillas La grasa que le unté Para que a la hora Ya van a ver Cómo Cómo va a quedar esto A la hora Que lo lave Ya solo lo lavo Con el Con el masconcito Que está suave Y lo guardo Lo seco Y lo guardo Pero si yo le dejo Ahí la grasa Que se le peguen Se me va a poner negro Y me va a costar Más lavarlo Juliana Cartas Buenas tardes Solecitos Mamá Gloria Ay Llegué tarde Pero ya lo voy a mirar Desde el principio Miren todo lo que le quité Bosque goloso Cuidado Solecito Con la quemada Si corazón Ataracio Rodríguez Esa salita Es tan buena Con huevo Con frijoles Con todo Esa salsita es rica Con todo Y dale a Cárcamo Ya le di mi like Solecito Le cuento Que yo también Tengo venta de pupusas Desde hace unos 15 años De veras Pero de usted He aprendido cosas nuevas En Michigan Que linda Muchísimas gracias Y García Me encanta aprender Todo lo que tenga que ver Con pupusas Yo hago pupusas Y vendo también Gracias por compartir Qué bueno Qué bueno Miren Yo desde que llegué aquí A este país Aprendí Aprendí Vendí Dice Café de palo Café de palo Le dicen Al café café Ahí en El Salvador Se le llama café de palo Carmen Bernal Te manda muchas caritas Gracias Carmencita Bernal Juliana Carta Yo he trabajado Tratado de hacer Pero Se me rompen No espérate Se le rompen Se me rompen Dice De en medio ¿Por qué Solecito? Porque Agarra quizás Muy poquita masa Se agarra muy poquita masa Y le pone bastante Comida Le digo yo Bastante Este Relleno No le va a alcanzar La masa Entonces se le van a romper Tiene que ser eso Pues más o menos Calculando La cantidad de masita Para que le abrace bien La pupusa Y no le quede Que esté agarrando Pegostillos Para ponerle Si se le va a romper Tiene que Si agarró bastante Poquita masa También es poquito El relleno Le va a quedar Una pupusita pequeña No intentemos hacer Una pupusota grande Con un Pegostito de masa No Pupusa grande Quiere que sea Yo hago así Grandes Pero así es el pegoste De masa que agarro también Y el poco de relleno Queda grandota Si Como este platito Así como este platito Grande Así que mis corazones Vamos a leer Dice mamá Gloria Que aquí están Los canales Que han llegado Este día Dice que Boquegoloso Bienvenida Como siempre A primer en llegar Boquegoloso Ahí se los dejo A mis solecitos Para los que no han ido A Boquegoloso Que puedan ir Con esta chica linda Que se llama Celeste Celestita Le digo yo Con mucho cariño Y respeto Y Ella tiene comidas Muy deliciosas Ella está en España En Islas Canarias Esperando que usted Mi corazón Si no se ha suscrito Con ella Que se suscriba hoy Que toque la campanita Para que no se pierda Ninguno De los videos De Celestita Así también Tengo a Bloguera Sonzonateca Otra linda chica Salvadoreña De Sonzonarte Ella está en Arizona Haciendo videos Hay que ir también A visitarla Hay que apoyarla Suscribirse Y tocar siempre La campanita Así es que Bloguera Sonzonateca Necesita que usted vaya Que yo vaya Yo allá fui Lily Blow Lily Blow Y más Así que También ella Tiene su canal Y eso le cita Ya también Mi corazón Me está apoyando A mí Así es que Les pido A ustedes Que si pueden ir Con Lily Blow Y más Que vayan Y que la apoyemos Heiner William Heiner William Video Nidwork Él es En Costa Rica Tiene sus Sus videos Cortos Muy bonitos Así que si quiere ir Que si quiere ir Con Heiner Apoyémoslo Suscribámoslo Suscribámonos Y apoyemos a Heiner También Leti Ramírez Es una señora Linda salvadoreña Que está en El Salvador Haciendo sus videos 100% salvadoreños También necesita su apoyo Y el mío Yo ya fui Yo ya fui Fui como Sol Cocina Y como mi nombre Que también tengo Mi otra cuenta También voy A los canales Que yo me suscribo Yo doy dos suscripciones Porque yo Tengo dos cuentas La de Sol Cocina Y la otra mía Así que Irene Gardens Irene Gardens En More Ella es una linda señora Salvadoreña Que está en Tennessee Ahí en las montañas De Tennessee Haciendo muy bonitos videos Su canal Es en inglés Y pues ella está esperando Que nosotros vayamos Yo ya fui Así que con mis dos También Mis dos suscripciones Ya fui yo con ella Así que Ella es muy bonito Lo que ella hace Muy bonito Planta Y hace plantaciones Ella tiene un jardín Muy precioso Y este También tiene recetitas Tiene tamalitos dulces Tiene cositas ricas Así es que Les invito a ir Irene's Garden Ahí están Ahí lean Para que anoten Y puedan ver Para que vayan Cómo van a meterse Ahí esos canales María en Houston María en Houston También Es este Una linda Salvadoreña Que vive en Houston Y que tiene Un taller Yo ya fui Mi corazón De enderezado De pintura Dice que le gusta Mucho Y hacer eso Y desde ahí También ellas En vivo Yo ya le he mirado Bueno mis corazones Vamos con María en Houston Mi pequeño namoroso Es un pueblito De allá de la unión En mi lindo país El Salvador En el oriente Del país Así es que Vamos con mi pequeño Namoroso Se me ha olvidado Ir a mí Así es que Yo voy a ir Y los invito También a ustedes A que vamos Que nos suscribamos Y que apoyemos A esta linda chica De mi pequeño Namoroso Así es que Mis corazones Aquí están Los canales Que me han llegado Mamá Gloria Como una buena Secretaria Nos anota Entrando Y sonando Ahí A veces Él les ha olvidado Pero Disculpenlo Porque tiene que leer Tanto Mamá Gloria Mis corazones Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo Con mi mamá Y con este chiquitín Aquí Haciendo este video De pupusitas Espero que las hagan Háganla No se quedan solo Con la idea De que quisiera hacerla Aviéntese Háganla Y práctica Y práctica Cuando usted venga a sentir Va a tener un gran negocio De pupusas Que lo digo yo Que aprendí así Haciendo bodoquitos Se me salía Me quedaba gruesa De un lado Delgadita de otro Bien gorda Bien delgadita Fea Y miren Ya Eso también Yo ya he vivido Mucho tiempo Allí en mi país El Salvador Y aquí también Desde que llegué Empecé a vender pupusitas Hacer A buscar el chicharra Con la carne Para vender Mis pupusitas Y han sido Muy vendibles Mis pupusas Mis corazones Gracias por haber Gracias por haber estado Con mi Recuerden que Dios Le ama mucho Mis amores Dios me le bendiga Me lo guarden Recuerden Acercarse A Dios Buscar a Dios De todo corazón Alzar Alzar Al Padre De los cielos Para Estar Allí En comunión Con él Caza de provisión Comienza Pero ahí está Pueden Tocarlo Y abrir el canal De casa de provisión Para que ustedes Puedan ir Y suscribirse Y apoyar A esta chica Que les traerá Recetas Desde Honduras Así es que Mis corazones Muchísimas gracias Dios me le bendiga Mañana Lo veré Con otro video Primero Dios Bye Solecitos Abrazotes Besos Los queremos Mucho Mucho Mucho